Propuesta de ordenamiento estructural. ¿Cómo pensar acerca del espacio? Quizás como un aspecto intrínseco de lo que hacemos, no tanto como telón de fondo, porque la actividad humana crea espacio urbano en su imagen, porque el espacio es intrínseco a lo que hacemos. La arquitectura y tecnología digital. Vemos como un acto, hecho o situación socioespacial de la sintaxis espacial. Y esto es un análisis configuracional o un análisis sintáctico. La sintaxis espacial fue creada por Bill Hilliard y Julian Hanson en The University College London en los años 70. Hilliard y Hanson en 1984 publicaron el libro The Social Logic of Space. En el año 1996, el libro Space is a Machine. Esta medición de centralidad que es propia de cada parte del sistema en relación a todas las demás partes es lo que se ha llamado integración espacial. Chomsky decía que una de las dificultades de las ciencias psicológicas yacen en fenómenos con el cual trabajan. Esta naturalidad significa que uno tenga a tomar este fenómeno como algo natural. Hilliard sostenía que el entendimiento del espacio es en última instancia el entendimiento de las configuraciones espaciales y en particular de la estructura subyacente de estas. Sintaxis espacial es una forma de representación y de modelación de la ciudad. Vemos en la teoría analítica las ideas con que pensamos, ideas sobre las cuales pensamos. Entonces, la teoría analítica de la arquitectura está construida sobre la base de la arquitectura misma, desde el punto de vista del diseño. La teoría de la lógica social del espacio con el método de la sintaxis espacial intenta recuperar las ideas sociales construidas en los edificios. La teoría es un conjunto de afirmaciones abstractas de cómo funciona el mundo. Existe en el mundo cotidiano y la ciencia las extrae. En el mundo cotidiano tienden a ser inconsciente. Organizan los marcos de referencia que usamos para entender lo que vemos. En las teorías encontramos ideas con que pensamos e ideas sobre las cuales pensamos. Por ejemplo, la teoría impregna el lenguaje y es crucial en todo lo que llamamos significado. Entonces, el significado en el lenguaje puede tener mucho más relación con lo que damos por sentado que con lo que realmente decimos. Así como también en la arquitectura. En los edificios como artefactos con sentido depende mucho más de lo que se discute abiertamente. Un enfoque analítico a la teoría de la arquitectura debiera intentar recuperar las ideas con que pensamos de los edificios y demostrarnos cómo los edificios son inteligibles para nosotros, tanto como creaciones individuales como transmitores de cultura. La arquitectura es un arte social, de alguna manera refleja a la sociedad, pero al mismo tiempo es un acto de creación individual imaginativa. La sociedad se introduce en la imaginación arquitectónica mediante los inconscientes de las ideas con que pensamos. De esta forma, las teorías de la arquitectura están en las ideas con que pensamos cuando diseñamos y los edificios son los que pasan a ser los principales transmitores de la teoría de la arquitectura. Un caso práctico es acerca de la provincia de Chilca. En la imagen podemos apreciar una vista aérea, como la deformación de la malla como agente que trae la diferenciación local, distinguiendo las partes entre sí y a su vez provee el mecanismo con que los habitantes armen las partes de un todo coherente. En conclusión, la sintaxis espacial es una forma de representación y de modelación de la ciudad. Gracias por ver el video.